Cecilia Pinedo Alonso para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por cinco minutos. Gracias, Presidente. Con su permiso. Honorable Asamblea. A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, hago uso de esta tribuna para referirme al proceso de ratificación del embajador Luis Javier Campuzano Piña, que el titular del Ejecutivo Federal, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción tercera de nuestra Constitución, tuvo a bien designar ante el Gobierno de Malasia. En la reunión de trabajo que sostuvimos las comisiones codictaminadoras para analizar dicha ratificación, las y los senadores de diversos grupos parlamentarios pudimos constatar el amplio conocimiento del embajador designado, producto de décadas de experiencia diplomática al servicio del Estado mexicano. Con su puntual plan de trabajo, así como sus destacados comentarios y respuestas a los planteamientos realizados durante este encuentro, el embajador Campuzano demostró su firme compromiso de hacer de las relaciones de México-Malasia una de las más dinámicas de la región de Asia-Pacífico. A Malasia se le reconoce como el corazón del sudeste asiático, cuya multiculturalidad la hacen una nación con gran riqueza gracias a las diferentes razas, lenguas y religiones que la conforman. Asimismo, Malasia guarda una posición estratégica en el mundo, pues el Estrecho de Málaga circula una gran parte de petróleo del mundo y del comercio internacional, además de ser un país que goza de gran estabilidad política moderna, modernas infraestructuras, atractivos incentivos para las empresas inversoras, liderazgo emergente en el turismo médico y una nación vanguardista en los esfuerzos de conservación ambiental. México reconoce el papel e influencia que representa Malasia en el sistema internacional, con especial énfasis en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, por lo que tiene como prioridad fortalecer el diálogo como una pieza esencial para consolidar mayores oportunidades entre ambas naciones. De esta manera, a través de una sólida política de acercamiento, se busca evolucionar los vínculos con Malasia, nación que no sólo cuenta con una de las economías de mayor crecimiento en el sureste asiático, sino también cuyo peso político le permite constituirse como un país promotor de la integración regional y una nación de mediación en dicha zona geográfica. Sin duda, este nombramiento se da en un momento histórico en los lazos entre México y Malasia al conmemorar el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, etapa clave para robustecer nuestro marco jurídico, abrir nuevos canales de comunicación y explorar áreas de cooperación fundamentales para nuestro desarrollo y el crecimiento de nuestras economías, tales como son los sectores agroindustrial y científico-técnico. Por ello, es tan necesario contar con un cuadro de la capacidad del embajador Campuzano Piña, quien cumple a cabalidad con todas las características para desempeñarse de manera óptima como titular de nuestra embajada ante Malasia y, con ello, vigorizar el mecanismo de consultas políticas entre ambas naciones, incrementar el comercio bilateral y aprovechar el máximo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del que ambos países somos parte, aunado a vigorizar la posición de México como socio estratégico de Malasia en América Latina. Compañeras y compañeros senadores, México vive momentos icónicos de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que buscan el desarrollo integral de nuestro país. Esto se ve más que reflejado en la política exterior que nuestro gobierno ha desplegado en los últimos años, acorde a las virtudes geopolíticas y geoeconómicas del territorio nacional. En ese sentido, la encomienda del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña resulta de la mayor relevancia para concretar una vinculación efectiva con la región del sureste asiático y mostrar a México como un aliado confiable en el entorno global. Al ratificar este nombramiento desde el Senado de la República, refrendamos nuestro claro compromiso de coadyuvar a una política exterior con visión de Estado que brinde más beneficios a toda nuestra población. Por su atención, para quienes la pusieron, muchas gracias. Gracias, senadora.